Tener un par de cicatrices de más en tu piel, estar sin cabello, de verdad que puede ser algo impresionante, todo un reto. Después que te miras un día y dices, estoy viva, no tengo cabello, pero voy a vivir, definitivamente que empiezas a sentirte libre y te das cuenta que eso no importa y que simplemente tienes esa oportunidad para seguir viviendo y eres feliz. Y aprendes a vivir con tus cicatrices, aprendes a vivir con tu cabello, como sea, y al final esas son las experiencias o los recuerdos que te dejan para saber que estás vivo.